Un llamado a defender la identidad y las raíces de América fue la conferencia magistral ofrecida por el argentino Adolfo Pérez Esquivel en la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo. El premio Nobel de la Paz aseveró que es esta una de las vías para lograr el equilibrio en el orbe frente a los complejos procesos de dominación cultural imperantes. Y lógicamente que cuando hablamos de la dominación, yo diría que la dominación no comienza por lo económico. La dominación comienza por lo cultural. Si no dominan culturalmente estamos perdidos y por eso tenemos que buscar las raíces, las identidades, la pertenencia de nuestros pueblos. Pérez Esquivel afirmó también que para lograr el equilibrio del mundo, hoy hay que replantearse la relación hombre-naturaleza. Si la humanidad continúa en la vorágine de la economía del consumo y la explotación y no de la economía de la necesidad y se someten a la aceleración del tiempo, es un camino suicida. Lleva a la destrucción de los recursos del planeta, a la desertificación. Más adelante, el intelectual belga François Joutard comentó la necesidad de establecer un nuevo paradigma de la vida colectiva de los hombres, definido por él como el bien común de la humanidad. El bien común de la humanidad significa solamente las condiciones de la vida, la posibilidad de producir, reproducir y mejorar la vida del planeta, de la madre tierra y de la humanidad. En la relación hombre-naturaleza, Joutard destacó que Cuba es un ejemplo a seguir. Es la conciencia de Fidel, que ya hace más de 20 años... Y hace más de 20 años hablo sobre este problema. Por ejemplo, su discurso en Río de Janeiro, en 92. Antes de concluir las sesiones matutinas de la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, el teólogo e intelectual brasileño Frei Beto dictó una conferencia magistral en la que expuso la influencia de José Martí en la revolución cubana y en el pensamiento social de América Latina. Martí fue el mayor de los hijos de las generaciones que hicieron la independencia de Cuba y crearon a los cubanos y la identidad nacional. Fue el más grande de sus pensadores, el hombre de acción, que organizó la gran revolución popular y el apóstol, que simbolizó en sí el sacrificio de todos y lanzó el proyecto de liberación nacional y de una segunda independencia de América Latina. La tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo sesionará hasta este miércoles, un espacio donde unos 600 delegados de 43 países analizarán problemáticas de la sociedad contemporánea desde la perspectiva del pensamiento martiano. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.